¿Cómo están mis queridos estudiantes? Tengan un saludo a la distancia. Bueno, en esta ocasión, para comenzar la continuación del tema, vamos a primeramente orar y vamos a inclinar el rostro y cerrar los ojos. Padre, Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en este día. Te damos las gracias por la salud, por los alimentos que no nos hacen faltar, Señor. Así también, cuídanos, bendice al prójimo, ayúdanos, Señor, a sobresalir de esta situación, Señor. Estos favores y muchos más, todos los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión, mis queridos estudiantes, quiero leerles un versículo que se encuentra en Amós, pueden buscarlo en su Biblia, Amós 5, 3. Dice así. Bueno, es un paisaje de la Biblia, ¿no? Es muy bonita para, por lo menos, recordar, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema de lo que ustedes ya habían visto, lo que era la potenciación. Ahora, después vimos lo que era la erradicación. Ahora vamos a ver las propiedades de la erradicación, ¿ok? Aquí tengo un cuadrito, ¿no? Que dice raíz de un producto. ¿Por qué no dicen así? Este es el producto, ¿ya? Y lo vamos a distribuir el producto para sacar las raíces y luego sacar el resultado. Esto viene así. Sabemos que el número 2 no se menciona porque se sobreentiende. Entonces, vamos acá. Hacemos el 9. Ponemos el signo por, también ponemos otro raíz de, la 10 cuadrada de 16. Seguidamente, vamos a sacar sus raíces. La raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? Ustedes ya saben, 3. La raíz cuadrada de 16, pero antes vamos a ponerle el signo por. La raíz cuadrada de 16 va a ser, ¿cuánto? 4. Muy bien. 3 por 4, 12. Es así como es el primero, el primer ejercicio. El segundo, el segundo, acá les voy a mostrar, ¿verdad? El segundo va a ser, aquí tenemos 1, 2 y 3. Tenemos que ser, pero aquí tenemos un número que es la, el cubo. Entonces, hacemos 3, 1, este 8 lo vamos a poner aquí. Le vamos a poner el número 3, seguido por 27, raíz cúbica de 27, por 64. Raíz cúbica de 64, ¿ok? Ahora, vamos a sacarles las raíces. Raíz cúbica de 8, ¿cuánto va a ser? 2 por raíz cúbica de 27, que va a ser 3. Y la raíz cúbica de 64 va a ser, ¿cuánto? 4, ¿ok? Multiplicamos, 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Ese va a ser la primera raíz de un producto. Vamos con el segundo. Va a ser raíz de un cociente. Esto es el cociente, ¿verdad? Lo vamos a hacer el mismo procedimiento, pero vamos a hacerlo de arriba y de abajo. Copiamos, acuérdense que aquí tenemos un número que es el número 2 y no se pone porque se sobreentiende. Entonces, aquí. Aquí hacemos, como aquí tenemos el número 2, se reparte también a los dos. Aquí va a ser raíz cuadrada de 9, ¿ok? Y raíz cuadrada de 4, ¿ok? Ya hicimos 2, lo ponemos la línea. Y seguidamente acá, la raíz cúbica de 9, ¿cuánto va a ser? 3. Y la raíz cuadrada, no es cúbica. La raíz cuadrada de 4 va a ser 2, ¿verdad? Y ese es el resultado. Aquí abajo tenemos ahora sí la cúbica. Esto es el cuadrado y esto va a ser la cúbica. Lo mismo, realizamos el mismo procedimiento que acá. Hacemos raíz cuadrada de 27, ¿no? Porque este 3 se reparte ya sea arriba y abajo. Vamos con la raíz cúbica de 8. Hacemos la línea y ponemos el número 3, que es cúbica. Raíz, la raíz cúbica de 3, ¿cuánto va a ser? 3. Y la raíz cúbica de 8 va a ser 2. Y ese es el resultado. ¿Ok? Eso va a ser la raíz de un cociente. Seguimos con el siguiente. Raíz de una potencia. Como ustedes ya vimos, allá tenemos la potencia, ¿no? Pero aquí lo vamos a realizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos dos ejercicios. Una cuadrada y una cúbica. Primero lo realizamos la cuadrada. 7. Este 7 lo copiamos, ¿no? Lo copiamos acá. Seguido de este 6. ¿Ok? En esto lo vamos a dividir. Aquí vamos a poner el signo de dividir. ¿Y aquí qué número tenemos? El número 2. Entonces, decimos. Este 7 lo copiamos. Y este 6 lo dividimos a 2. ¿Cuánto es? A 3. Entonces, aquí. Tenemos que multiplicar este número ¿cuántas veces? 3 veces. 7 por 7 sabemos que es 49. 49 por 7 se hace 343. Ustedes pueden corroborar ya sea a manual o con la calculadora. Seguido aquí. Raíz de una potencia. La realizamos de la misma manera. Copiamos el 5. Siempre lo que está aquí adentro. No lo que está afuera. Adentro. 12. Dividido. ¿Entre cuánto? Entre 3. ¿Ok? Copiamos este 5. Y decimos 12 dividido entre 3. ¿A cuánto será? A 4. Entonces. A 4. Decimos. Tenemos que hacer. Repetir 4 veces. ¿Qué número? 5. 5 por 5. Igual a 25. 5 por 5 es 25. 25 por 5 es 125. Y por 25 se hace 625. Ponemos acá 625. Y ese es el resultado. Esa es la raíz de una potencia. Ustedes pueden observar. ¿Ok? Y por último. Tenemos acá. La raíz de una. Raíz. ¿No? Aquí tienen que darse de cuenta. ¿Por qué es la raíz de una raíz? Tenemos una raíz. Dos raíces. ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a realizar? Copiamos este 5. Este raíz simplemente. Raíz. ¿Ok? De 5. Esto lo vamos a multiplicar. 9. Por. ¿Cómo está? Por 3. ¿Ya? En la potencia se divide lo que está aquí adentro y lo que está afuera. En esto es como está en orden como está. 9 y 3. Entonces, decimos que. Copiamos este 5. 9 por 3. ¿Cuánto se hace? 27. Ese 27. Entonces, eso es el resultado. ¿Ok? Aquí abajo. Tenemos 1, 2, 3 raíces. Entonces, lo que hacemos es copiar el 3. Y. Como aquí tenemos vacíos, sabemos que es el número 2. Entonces, ponemos el 2. Por. Por. Cuatro. Y. Por. Por. 3. Por. Listo. Entonces. Multiplicamos. Primeramente copiamos. El número. 3. Aquí lo vamos a multiplicar. Dos por 4. 8. Y 8 por 3. Va a ser. 24. cuatro. Ese es el resultado. Como ustedes han visto, no hay donde perder, se está facilito, ¿no? Con un poquito de práctica, todo se puede. ¿Ok? Mis queridos estudiantes, espero que les haya gustado este tema, que ha sido la clasificación, ¿no? De la radicación, ¿verdad? Entonces, nos vemos para el próximo tema, ¿no? Es también seguido de la radicación. Bueno, se cuidan, mis queridos estudiantes, lávense la manito, siempre cuiden a sus papás, ¿ok? Nos despedimos. Adiós, mis queridos estudiantes. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen.